¡Suscríbete! 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 ¡Marc! ¡Marc! ¡Sempre primer down! ¡Sempre primer! ¡Vamos a ver más la pena! 71. 73. 75. 75. 60. 75. 80. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 45. 44. El primer que se hace a Cataluña en esta categoría, es un torneio corto, intervenen seis equipos, los dos grupos de tres. ¡Gracias! 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 Un intento. Y no se han movido, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Víctor no lo tenéis ahora? Estaba aquí descansando ¿no? No, ahora estoy allá. Ahora estoy allá porque era... ¡Esta la ofensión estaba la distancia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.